Carabue, eso le hizo un espiral, tamo Reser Mania ¿Qué vas a hacer, lambebito? ¡Yeeey! ¿Qué vas a estar pasando? 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 ¡Ahí! ¡Me pierde! ¡Me pierde! ¡Me pierde! ¡Así cualquiera! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pum! 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 Respeta cabrón, respeta cabrón ¡Respetame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¿Qué pasó? ¡Es maquerosca! ¿qué vas a estar pasando? ¡Mira! ¡Mira! Hoy estamos en Barrio Palma, Family Splash, nos encontramos cumpliendo la palabra del video pasado, que pasó la lesión de Peña, nos encontramos aquí en Barrio Palma, en Cataño y vamos a venir a darle un buen contenido a esta gente en el caserío, cumpliendo nuestra palabra, que la palabra de nosotros es lo más que vale ahora mismo, ¿me entiendes? Oye, ahí suscríbete, espero que se suscriban porque veo mucha gente que veía los videos pero no se suscriben, y estamos aquí con el líder de aquí, es Arnold, ya tú viste, cumplimos con venir aquí, eso es lo más que vale es la palabra de Barrio Palma, la palabra mía vale más que cualquier cosa, como te dije cumplimos, y aquí vamos a darle con un equipito, se ve diferente, pero como quiera tú sabes que nosotros querríamos con quien sea, tienen que roncar, y tienen que aplicarla porque nosotros somos los que estamos cambiando el movimiento en PR Callejero y la roncaera, para que sepan, Easy Splash es más que roncao. Para agradecerle a toda persona que nos está viendo, que saca de su tiempo, en su día, para poder ver la Easy Splash, a lo que estamos haciendo en los caseros de Puerto Rico, ya también empezamos en los barrios, por favor, hola. Chau, a mí no me hay cosas que me agita, que me interrumpan, ahí te erupirme papito los videos. Sorpresa, permiso, permiso, que tú no eres, sorpresa, la verdadera roncaera, oíste, huaputa. A 32, hombre, a hombre, ya tú sabes, cero faltas de respeto, la roncaera de nosotros sana, vamos a darle que haga en el mejor oración. Gracias, señor, por un día más de vida, padre, gracias por traernos sanos y salvos, señor, no permitas que nadie salga lesionado, señor, recuerda que esto es un juego para divertirnos, y fuera de la cancha somos familia, amén. Amén. Vamos para encima. Easy Splash, es más que roncao. ¡Una peña para adentro! ¡Esta peña! ¡Ahora, para el gol! ¡Esta joven! 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 Fácil. Fácil y sencillo. Vale, va bien. Me empujó. Me empujó. Me empujó con el codo. Papi, me empujaste con el codo. Con el codo me empujaste. Ofensivo. Yo lo quito en el video. Baby, si me empujaste. No, no, no. Baby, me empujaste con el codo. Si yo te hago así, vas a ver el pelear. Juega, juega, juega. Quítalo, quítalo, quítalo. 9-7. 9-10. 9-10. 9-2. ¿Dónde va con esa porquería? Me ha apartado para allá ¡Defiende! ¡Defiende! ¡Defensible! ¡Defiende! 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 ¡Gracias! 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 ¡Juega! ¡Juega! ¡Juega Llorón! ¡Juega eh! ¡Juega eh! ¿Y la bola allá? ¿Quién sale allá? ¿Quién sale allá? ¿Quién sale allá? ¡Tengo el mío! No lo dejo. Vente, vente. Estas cagado papi pero te tiró. Tiene pie derecha Y hay un one igual el Lambón, quítate los despejuegos que están bien feos Lambón, Lambón ¡Sali! Está difícil que tú metas eso ahí, ahí te Está difícil ¿Qué te pasa, Triple H? Que tire por la bola, que tire por la bola, que tire por la bola, baby Derecha, derecha, derecha Confía en ti, Majador, vamos Confía en ti ¡Gardea, Gardea, Gardea, Gardea! ¡Gardea! ¡Gardea, Gardea, Gardea! ¡Vengan! 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 ¡Penetrala! ¡Ey, se ha cagado! ¡Serte pa'l cagado! ¡Mala mía! A ti también se te fue baby Pero la salve ahí Sí, sí, mami ¡Oh, siete, siete! ¡Mairo de puta ronca, baby! ¿Qué pasó? ¡Pum, pum! ¡Está fue con nosotros! ¡Tira todas las que tú quieras, FGAL! ¡Vamos! 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 ¡A que sepa! ¡Vamos! ¿Qué pasa de peña? ¡Joder, yo ahora te dije! ¡Chicos, si ya te he metido! Están poned a comer ¡Verdad! Están poned a comer Están poned a comer ¿No sé? ¿Se ve que este periódico no te sento? Fueron al golfe. Abre, abre, abre. Vale. Ustedes en una carta y no quieren darla. ¡Aquí cualquiera, ahí! ¡Aquí cualquiera, ahí! ¡Sí! ¡Maldea, arambón! ¡Maldea, arambón! ¡Maldea! ¡Maldea, arambón! ¿Qué tú tienes? ¡Maldea! ¡Gracias! ¡Maldea! ¡Pásala, pásala, pásala, pásala! ¡Viejito, pásala viejito! ¡Estás mellado! ¡Estás mellado! ¡Estás mellado! ¡Estás equivocado! ¡Estás equivocado! ¡Estás loco! ¡Víjese, hombre! ¡Víjese! ¡Qué fao! Wow Mira pero el fue que me dieron a mi que no me la dieron Quédate pasando trimmer 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 Quédate Quédate Cortina, 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 no pidas cortina Yo no te pido cortina a ti Yo no te pido cortina Ah, te quedaste mordido, te quedaste mordido Sí, yo sé ¡Pum! 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 ¡Habla ahora! ¡Defiende! ¡Defiende! ¡Esmellao! ¡Esmellao metiendo! ¡Esmellao de 50 años! ¡Se está acabando! ¿Por qué me gala de ahí arriba? ¡Vamos! ¡Catillo! ¡Selene! 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 ¡Selete! ¡Selete! ¡No juega! ¡No juega! ¡Juega, Michael! ¡Juega! ¡Qué fácil! ¡Venga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hacho, no! ¡Fallé, fallé! ¡Fallé, fallé! ¡Buena baja! ¡Aquí está! ¡Para ahí. ¡Vale arriba! ¡Va ahí, Ronca para la escuela! ¡Va ahí, Ronco para la escuela! ¡Te van a suspender! ¡Ves! ¡Oh,és, Chill! iti no no si es y y y y y y a quién a quién ¡Estoy a basura! ¿Este Michael? Tú mismo, mi amor Ahí ¡Y vale! ¡Vale! ¡Vale! Vale, pateasela para el carajo Pateasela para el carajo Vale Vale Después veo que se dé una terapia Porque está bien fatigado ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Vale! 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 Se te descargó el pie, se te descargó el pie. Corrió, ¿verdad? Ah, tú tienes 80 años. Tú coges Eurosocial hace como 7 años, ¿verdad? Cagán, tú eres enviado ya. Caraguaca, caraguaca. No, 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 no. Cógela viejito. Ah, tú eres loco, tú eres loco, tú eres loco, tú eres loco, cabrón, aquí tú te vas a meter eso. Ahora vamos a dejar el clip, no vas a hacer clip. ¡Venga! Juega aquí, juega aquí. ¿Por qué el golpino? Ahí. Chico, se cae en el Roman Reigns. Se cae en el Roman Reigns, le hizo un espiguel. Caraguay, eso le hizo un espiguel, estamos de hacer mania. Reigns... ¿Qué vas a hacer, Lambevicho? No, 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 no. ¿Qué pierda es eso? Pichai eso, pichai eso, pichai eso. Pichai eso, pichai eso. Buena baby, cuida vuestra. pero a largo silencio silencio respeta respeta 2-0 los mejores Ciudad Gótica veras te echaste porque eso no la pasa eso no la pasa eso no la pasa 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 todo la tera esta ha hecho un fail está haciendo un fail ¡Llega! 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 ¡Ale, Vartea! ¡Llega! ¡Bueno, Michael! ¡Bus! ¡Llega, Dios! ¡Sacos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Papá! ¡Si! Y ahora, bórrala ¡Está bien, vamos a perder ahí! ¡Si, yo sé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abra, Abra! ¡Vamos! Pau, 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 pau Claro, vale, dale para arriba Ya lo he caído ¿Qué? ¿Está bien? Está bien pero ¿Sí? Sí Pum 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 Para que sepa Sí ¿Vamos a darle calienta, dale? Callea un poquito papi, callea un poquito Pum Pum Callea Pum 2, 2, 3, 4 Estoy acá, estoy acá ¡Mándala! ¡Mándala! ¡Se rompió! ¿Qué le digo? Maguire De Ciudad Boteca EHHHHHHHH!!! Espera para la próxima, cabrón. No voy a venir más nada. Este cabrón está jugando básquet. Este cabrón dijo para la obra, ¡qué pasa! Este cabrón dijo para la obra. Ni par de ni por de no, papi. ¿Se viste? Sí, hijo, papi. Vamos a hacer gol contigo, papi. Gracias, hermanito. Gracias por recibirnos siempre bien. Papi, gracias por seguir viendo los videos, verlos. y apoyando al hermano 3-0 es más que ronca con mi equipo para que sepan 3-0 te di ¿Quién es la mejor página, Joaquita? Un bobo escúchame like y suscríbete, por favor ahí suscríbete sigan apoyando lo que estamos haciendo aquí en Ciudad Gótica vinimos a cumplir del mes pasado dimos palabras para cumplir este mes y cumplimos así que estamos bien activos con mis muchachos y lamentablemente la mejor página de PR somos nosotros yo no voy a sumar la suma de ganas de ustedes todos los videos que tengo invisto sin perder una serie hablando de serie es más que ronca de PR lo que estamos cambiando es el movimiento en el calentón ¿qué pasó? y ya no voy a decir más nada 3-0 Ciudad Gótica es mía baby 3-0 ya vieron papi wow ¿qué pasa a ti cabrón? que hay que respetar papi tú tienes que saber que yo te suelte el micrófono así que no me da fuerte el respeto tambón está hablando del patrón Pablo Escobar mira cabrón 3-0 3-0 la ciudad gótica se llama Easy Plus cabrón el verdadero majado se van a ser los locos se van a ser los locos mario como vienen ellos saben tenemos con Juanca el señor Juanca el más duro como quiera un juego reñido vamos a ser claros pero papi ciudad gótica cabrón en verdad usted tiene suerte que andan con Joseph cabrón yo te escuchame yo los majamos bien majado el majado ya bestia en verdad respeto para los chamaquitos esto que se está haciendo es como una segunda división como para tú a tirarle la idea de que se puede competir y después de la cancha seguir siendo amigo y así mismo en la vida que se puede competir en lo que sea en lo que tú quieras hacer pero seguir siendo amigo que es lo más importante entiendes porque sea un deporte sano y llevar la cultura como uno palabras de Juanca el más duro el que se está quedando con toda la música ahí le Juanca o sea Juanca y el majador que pasó la bestia la bestia